en Quito, y ochenta y nueve punto siete en Río Bamba. Democracia nueve veinte AM y Democracia TV para todo el mundo. Ocho treinta y seis minutos en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados, el economista Fernando Mosquero, un experto en temas de seguridad social, y el empresario, el ingeniero Mauricio Pinto, por un tema de interés, volver a poner en escena la situación del seguro social ecuatoriano en donde por diferentes frentes no ha logrado cumplir con las tareas encomendadas. Uno de ellos tiene que ver con el cobro de la mora patronal, el cobro de la evasión de aportes de empresas que finalmente termina perjudicando a los trabajadores, porque ¿qué sucede? Si no hay un aporte puntual, vas a ese atender y le dicen no. Simplemente el trabajador termina perdiendo por el incumplimiento de el empresario, del empleador. Y en el país, así como hay empleadores y empresarios cumplidores de la ley, también hay de lo otro. Economista Fernando Mosquero, ¿cómo afrontar esta evasión de aportes de determinadas empresas? Buen día. Buenos días, estimados amigos, al ingeniero Mauricio Pinto, a usted Miguel, y especialmente a la amplia audiencia de Radio Democracia, un saludo cordial. Mire, el tema que usted nos ha convocado radica especialmente en los errores terribles de la conducción económica del gobierno del señor Correa, que fue el que más daño le hizo a la seguridad social. Partamos de la ley de justicia laboral que quitó el cuarenta por ciento, la resolución quinientos uno que quitó de el fondo de pensiones y pasó al fondo de salud para pagar, y toda la otra situación concerniente al propio tratamiento de la deuda de el sector productivo nacional. Las anteriores administraciones habían contratado abogados particulares que de acuerdo al éxito que tenían en el cobro, ganaban sus honorarios, y esa administración del señor Correa cambió con tres o cuatro funcionarios del seguro social, en donde los expedientes ya tenían que archivarse del cielo al techo de las oficinas porque no se alcanzaban o no querían continuar con las acciones de recuperación de la mora patronal. Entonces, esos errores estamos pagando. Por otro lado, creo yo que la pandemia impactó de manera dramática en el empleo y especialmente en el sector productivo. Esa mora patronal me podrá posiblemente confirmar el ingeniero Mauricio Pinto, proviene de empresas medianas y pequeñas, de esa pequeña empresa que tuvo gravísimos problemas en poder vender, en poder comercializar, en poder continuar con el empleo. Y si usted revisa la cartera vencida del aparato productivo, la gran empresa haciendo un esfuerzo enorme está bastante al día con sus obligaciones a la seguridad social. Entonces, vino la ley humanitaria que le ha traído complicaciones de recuperación de aportes y también de préstamos de cartera hipotecaria, prendaria y quirografaria al seguro social por todos esos plazos que se ampliaron. Adicionalmente, la alegre instrumentación de créditos hipotecarios en esas administraciones de estos gobiernos que no hicieron cosas buenas para la seguridad social. Hay muchos nombres importantes de políticos que deben el crédito hipotecario y que no le quieren pagar al banco del IES. Las inversiones, el gobierno del señor Correa y posteriormente el señor Moreno, pero especialmente el señor Correa, creían que el aparato productivo es enemigo del trabajador y eso no es así. Para poder conseguir empleo, la inversión tiene que profundizarse en el país para que crezca el empleo y por lo tanto aportes a la seguridad social. Entonces, comprenderán ustedes, especialmente los estimados oyentes, que es un problema complejo que tiene que solucionarse de una manera unánime, de una manera consensuada para el futuro de esa importante institución de seguridad social. Economista Mosquera, frente a este panorama, ¿cómo lograr que finalmente, en este caso, los trabajadores no terminen siendo los afectados por el incumplimiento de determinados empleadores? Creo yo que las autoridades actuales de la seguridad social tienen que entrar a una conversación seria de facilidad de pago para poder recuperar esa cartera morosa del sector productivo, dando un plazo normal, un plazo adecuado para que se pongan al día. Recuerden, y me ratifico la idea de que eso proviene especialmente de entidades medianas y pequeñas que tuvieron terrible afectación por la pandemia y ahora también por la guerra, que las exportaciones de productos no tradicionales también se ha visto afectado. Entonces, de esa manera, creo yo que una administración consciente, una administración profesional, permita que esas obligaciones sean recuperadas de manera acorde a las posibilidades que tengan estos pequeños empresarios de ponerse al día con la seguridad social. Bienvenido al ingeniero Mauricio Pinto, empresario. ¿Cómo afrontar estos problemas que devienen, primero, como ha dicho el economista Fernando Mosquera, de un problema estructural del seguro social ecuatoriano, del daño que se ha hecho desde la visión política del manejo de la institución, pero también ha afectado los trabajadores cuando hay evasión de aportes de determinadas empresas? Buen día, ingeniero Pinto. Gracias, Miguel, y un gusto saludar al economista Mosquera. Siempre es bueno hablar de estos temas y ya tenemos que entrar, Miguel, a buscar las soluciones que son de dos tipos. La solución, la solución conyuntural para ver cómo recuperar esos dineros en donde el IES tiene todos los elementos suficientes para la recuperación, no hay que olvidarse que la coactiva es automática en el caso del IES. Y también, pues, lo que dijo el economista que hay que buscar la manera para que esas medianas y pequeñas empresas que dejaron de pagar la seguridad social, se les dé un plazo suficientemente amplio para poderle, para poder generar y asegurar esos fondos. Ahora, desde el punto de vista estructural, ya tenemos que pensar en una reestructuración completa de la seguridad social, porque en lo que sí tenemos que coincidir es que no es viable como está en este momento. entonces, ¿qué hacer con la seguridad social? Tiene que ser una, un tema que se tenga que hablar con expertos, con trabajadores, con empresarios, para ver cómo le damos vida, porque desgraciadamente ya el seguro social para muchos empresarios no ha pasado a ser sino otro impuesto adicional, porque el servicio es malo y evidentemente los trabajadores no están contentos con eso. Y por el otro lado, el tema de la informalidad. A raíz de la pandemia se creó una cantidad de negocios absolutamente informales donde ni al trabajador ni al promotor de esos negocios le interesa el gasto, porque lo ven así, en la seguridad social, sin pensar en que la vida pasa y que en algún momento va a tener las dificultades y no va a tener a dónde recurrir. Y en eso también tenemos que dividir el tema de pensiones y el tema de salud, que son dos temas totalmente distintos con sus soluciones totalmente distintas. No podemos olvidarnos que al sistema de salud se le cargaron los hijos de 5 a 18 años sin tener una partida adicional para esa atención. Eso hay que conversarlo, hay que hablarlo, hay que ver de qué manera se va a solucionar. Y lo mismo en el tema de en el tema de de pensiones en donde los diferentes gobiernos y especialmente el gobierno de la de Rafael Correa pues abusaron del de los dineros de la seguridad social, abusaron del dinero de los trabajadores, porque tenemos que tener muy claro que si bien una parte le cuesta al empleador el dinero, el beneficio es única y exclusivamente de los trabajadores. Entonces los perjudicados son los trabajadores y hay que ver la manera de poder reestructurar no es fácil. En el mundo entero hay una crisis en la seguridad social precisamente porque en los países más avanzados el problema es que no hay nuevos trabajadores que aporten para poder mantener el sistema como está. Y aquí en el Ecuador también, aquí se necesita para cada jubilado cinco trabajadores que estén aportando y eso es una situación que no es sostenible. Así es que yo realmente me alegro que se topen estos temas porque estos son los temas de fondo de los que hay que discutir y ponerse de acuerdo. Ahora, ¿cómo lograr? Usted ha tocado un tema de fondo estructural, el ingeniero Pinto. ¿Cómo lograr avanzar en algo que en lugar de buscar salidas lastimosamente con el tiempo lo que ha hecho es deteriorarse aún más las cosas en el Seguro Social? A ver, yo creo que es hora que desde la cabeza, o sea, el presidente de la República tope este tema. Tope este tema y convoque a la gente más adecuada, a los expertos, como digo yo, para que para que los números que que se están reflejando sean entendidos por la población y hay que buscar un sistema. Yo no le, yo en este momento no le puedo decir este es del sistema porque a lo mejor yo estoy equivocado, pero sí hay que buscar las mesas de diálogo. Yo creo que el diálogo, el conversar con los diferentes sectores, se puede llegar a acuerdos para salvar este tema que es tan, tan importante en el país. Volvamos con el economista Fernando Mosquera. ¿Cómo lograr tomar el toro por los cuernos y enfrentar este tema? Cierto es, esto parte, como decía el ingeniero Pinto, de una decisión al más alto nivel del ejecutivo. Lastimosamente esto no vemos. Pasan los regímenes, pasan los gobiernos, pasan las administraciones y lo único que se hace es poner un parche, buscar salidas, fondos de salud, fondos de pensiones y en el tema de fondo, por ejemplo, el cobro de la mora patronal o que se deje de afectar por incumplimiento de ciertos empleadores, que se deje de afectar a los trabajadores. Economista Mosquera. Yo quiero referirme a esa inquietud soy a Miguel y que nos convoca en esta reunión. Se dice que el sector empleador está evadiendo pagar las aportaciones correctas hacia la seguridad social y el tema es que radica no solamente en la decisión del empleador, de algunos empleadores, porque la mayoría no, en que a solicitud de su empleado y un buen empresario trata de retener a los buenos trabajadores, está aportando únicamente sobre el salario básico y en la realidad el empleado tiene un salario mayor, pero es una responsabilidad compartida, es decir, a solicitud en muchas ocasiones del trabajador se aporta la seguridad social únicamente sobre el salario básico, mientras que el salario real del empleado es mucho mayor, dándose cuenta que es pan para hoy y hambre para mañana, porque si bien aporta un menor valor, le descuentan un valor menor de su salario, en el futuro va a tener una jubilación más pequeña, va a tener otro tipo de complicaciones y adicionalmente, como decía adecuadamente el ingeniero pinto, el servicio de salud por esos terribles errores políticos cometidos de ampliar la cobertura de la salud a menores de 18 años, como antes era hasta que tengan seis años con su madre, sin tener el financiamiento y que se soluciona con un pequeño aporte por cada uno de los hijos, igual que el empleador, que el empleado actualmente si quiere que le atienda a su cónyuge, paga un valor muy corto respecto a lo que sería un seguro familiar o un seguro privado, apenas son 20, 25 dólares que paga el trabajador para que le atiendan a su esposa, entonces tal vez un valor menor podría ya financiar la atención a sus hijos y eso hizo que de tres millones de atenciones en citas médicas se triplique en el seguro social a nueve millones de atenciones, entonces esa cantidad no puede ser atendida por la red de la seguridad social y tuvo que ser derivada tanto a la salud pública, a los hospitales del ministerio de salud pública, como también a la red privada, que eso es un alto costo para el sistema de salud. Adicionalmente, yo sí quiero referirme aquí porque en respuesta de algunos personeros altos del actual régimen, habían manifestado que no se puede pagar esa deuda del seguro de salud porque los valores no están auditados. Esto no es cierto. La información que tienen tanto los dos órganos de control, tanto la Contraloría General del Estado, en una serie de informes, de esos cuarenta y nueve que se hizo últimamente a la seguridad social, como también los informes de la superintendencia de bancos, la mayoría de esa deuda de salud está auditada y solamente tiene que incorporarse al presupuesto general del Estado, pero como eso haría que el déficit fiscal se amplíe, no se lo quiere hacer, no se lo quiere aprobar, el problema de la recuperación de esos dineros del fondo de pensión, del fondo de salud, está siendo un hogar para el abastecimiento de los hospitales, está siendo un serio problema respecto a la atención de enfermedades catastróficas, tanto en los hospitales de Suelta, como también el abastecimiento de medicinas especializadas para ese tema. Entonces, yo sí creo que lo que está haciendo, miren que muchas cosas de la corrupción se están resolviendo, no por nuestra justicia, que con las excepciones del caso hay personas muy honorables, como la fiscal del Estado, que está luchando de manera denodada porque este terrible mal se libere, es el Fondo Monetario Internacional, que le está solicitando al gobierno actual sincerar la deuda del Estado hacia la seguridad social, y en eso se están deteniendo en muchos de los casos hasta tener cifras ciertas, porque la mayoría está auditada, la mayoría tiene información, solamente falta que se cumplan las órdenes de la Contraloría, que se forme una comisión interinstitucional entre el Seguro Social, entre el Ministerio de Finanzas, con el arbitraje de la Procuraduría, se definan los valores y se haga un plan de pagos. Sería iluso pensar que la semejante crisis económica que encontró este gobierno a este país, después de 14 años de no muy buena gestión económica, va a pagar de golpe solamente en salud en auditado cuatro mil quinientos millones de dólares, y en las otras deudas del seguro campesino, de amas de casa, etcétera, sería ilógico, pero lo importante lo que le pedimos al presidente es que dé las directrices para que el Ministerio de Finanzas plantea un plan de pago, para que ya se incorpore a las cuentas estatales y comience en parte, porque el problema es mucho mayor, yo concuerdo con lo que dice el ingeniero Pinto, aquí hay que discutir el modelo de seguridad social, el modelo de seguridad social de reparto en ninguna parte del mundo tiene buen futuro, porque cada vez los que están activos son menos para los que están pasivos, y por lo tanto hay que crear un sistema híbrido, hemos analizado en la academia ecuatoriana, en las universidades, más de setenta y cuatro países, entre ellos a mí me ha cautivado el modelo sueco, que es un modelo híbrido entre cuenta individual y también modelo de reparto, para que los jóvenes tengan el gusto de aportar a la seguridad social, porque en el futuro van a tener una pensión que les permita tener una vida decente. Ingeniero Mauricio Pinto, como señala el economista Fernando Mosquera, si es que no se aborde estos temas de fondo estructurales, va a ser difícil seguir poniendo parches sobre la base de datos oficiales con los que cuenta el Seguro Social, y no se arreglan los problemas estructurales de fondo. Así es, yo comparto plenamente lo que dice el economista Mosquera, porque hay que buscar un sistema que sea, a mí también me cautiva mucho el sistema sueco, donde es un sistema híbrido, donde se tiene una cuenta individual, y parte de eso, parte del aporte va también a una de reparto, porque no hay cosa más terrible que se aporte algo y no se sepa nada de ese algo que se aporta. Es decir, los trabajadores no tienen a la mano un cálculo de cuánto han aportado y qué es lo, cuál es el beneficio que van a tener. Eso, la única manera es tener una cuenta individual, que sepa que su aporte se está acumulando para el momento que tenga que que tenga que jubilarse. Ahora en salud es terrible, porque el prácticamente el 59 por ciento de la población no tiene ninguna clase de seguro. Entonces, sí, hay que hay que ponerse a pensar qué qué es lo que queremos tener en un país, en ese país de aquí a diez años, porque no podemos seguir con la misma estructura, y yo creo que estos son temas, y permítame insister, Miguel, de conversación y de ponerse de acuerdo, porque todos estamos de acuerdo que el sistema no funciona, todos estamos de acuerdo que el Estado no le puede seguir sacando la liquidez al al seguro social, todos estamos de acuerdo que el Estado tiene que cumplir con sus con sus obligaciones, así como el sector privado también tiene que cumplir con sus obligaciones, porque eso es parte de las de las de las normas generales, de las leyes generales, que nadie tiene el por qué esquivárselas de ninguna manera. Entonces, yo creo que es la oportunidad, una oportunidad de empezar a conversar entre personas que que sepan de esta materia a profundidad y que propongan una salida pues al al ejecutivo y que esa sea discutida entre la población, porque hay que darle solución, porque si no le damos solución ahora, tendrán que buscarle una salida a los próximos gobiernos, y nos culparán lo que nos ha culpado con toda razón, de que no hemos hecho nada para solucionar este tipo de problemas que son graves para la población. Así es que mi invitación es, oigan, hay que ponerse a discutir, hay que ver de qué manera se lo hace, pero no podemos simplemente hacernos los locos o dejar pasar esto otra vez más, porque es un problema viejo que está muy deteriorado al día de hoy. A partir de lo que dice el ingeniero Mauricio Pinto, economista Fernando Mosquera, ¿por qué no lograr sentarse a conversar y ponerse de acuerdo? Lastimosamente seguimos en un círculo vicioso. ¿Acaso la actual estructura legal que deviene de la ley del seguro social ecuatoriano vigente desde noviembre del 2001? ¿Por qué en donde hay una representación tripartita? El ejecutivo con su delegado, los empleadores con su delegado, y los trabajadores, porque a veces hasta los trabajadores, porque están resentidos de entre ellos, dicen no tenemos representante, pero ahí hay una representación. ¿Por qué no ponerse de acuerdo, al menos los dos actores más fundamentales, el empleador, el trabajador, y por cierto, por las deudas que acarrea el Estado, el gobierno de turno, economista Mosquera? Usted ha puesto el dedo en la llaga, es el punto fundamental. Las soluciones de la seguridad social tienen que comenzar solucionándose mediante el gobierno corporativo de esas dos instituciones, tanto del IES como del BIES. Mucha gente dice no puede ser que el mayor deudor de un banco sea el que lo administre, y creo yo que ya en el mes de junio, el veto total que pusiera el presidente Lazo a la reestructuración del consejo directivo del IES tiene que ser discutido tanto en la asamblea como también en la función ejecutiva. ¿Cuál es la base fundamental? Que el delegado del señor presidente sea una persona independiente o que se le elija de otra manera, para que no se convierta en otro ministro más, que si no está de acuerdo con las disposiciones de cualquier ejecutivo, no estoy diciendo únicamente de este, sino incluso sucedió en gobiernos anteriores, totalmente dependiente del ejecutivo, entonces son sus intereses del ministerio de finanzas los únicos que priman tanto en el consejo directivo como en el directorio del BIES. Ustedes saben que el consejo directivo del BIES este momento tiene anomalías muy graves. El sector de los empleadores está prorrogado ya cerca de 10 años los mismos representantes. En el caso de los empleadores, de los trabajadores, peor, todavía hay cuestionamientos que se resolvieron desde el punto de vista judicial y por lo tanto la sentencia de la Corte Constitucional dijo que tenía que tramitarse un nuevo sistema de gobierno. La solución de los problemas del IES y el BIES tiene que partir de personas independientes que defiendan los intereses de esas instituciones. No puede ser aceptable que el gobierno del señor Correa con una ley modificó el directorio del BIES en donde un delegado del señor ministro con el delegado del presidente del consejo directivo hace mayoría y los otros dos delegados, tanto de afiliados como de jubilados, lo único que hacen es el papel de comparsa y de decir que no están de acuerdo con muchas cosas porque no quieren comprometerse. Entonces, esa ya es una labor profunda que tiene que ser analizada en asamblea y obviamente el ejecutivo tendrá que ser permeable a los intereses de esa institución y permitir que sea una administración técnica e independiente. Las personas que vayan a manejar estos intereses de estas entidades tienen que demostrar a los órganos de control que son gente competente, que son gente bien formada y especialmente gente honorable, que no tenga antecedentes de cosas raras respecto a su actuación en cuanto a las inversiones del BIES, en cuanto a los intereses de compra de insumos en los hospitales del BIES, etcétera, etcétera, que son de dominio público y que nos ha puesto en evidencia la cantidad de situaciones anómalas y que muchos están soportando juicios en el ámbito penal y también con graves problemas frente a las demandas que han hecho los órganos de control, como es la Contraloría General del Estado, que tiene informada a la Fiscalía de Actos Irregulares en la conducción de estos importantes temas. Entonces, usted, estimado periodista, ha dado en el clavo, aquí hay que solucionar este pedido de la Corte Constitucional para hacer órganos directivos independientes del sector ejecutivo y también que exista gente que honorablemente lleve las riendas de estas instituciones. Ingeniero Mauricio Pinto, usted decía y es lo probable, eso de conversar y ponerse de acuerdo, si es que no hay un cambio legal en la estructura actual, va a resultar difícil, a pesar de que hay una representación tripartita de gobierno, empleadores y trabajadores que no ha sido regular durante los últimos años. Miguel, hay una cosa que es clarísima, hay que sacarle al IES del ámbito político y ponerle en el ámbito técnico. El economista Mosquera dice, con toda razón, no se puede administrar una institución de esta naturaleza con gente que está buscando otras cosas que no sea la administración adecuada. Yo creo que por ahí hay que hay que empezar, pero tiene que ser un tema que no sea una sola parte la que empuja. Todos tenemos que empujar el coche este pesado, sabemos que hay problemas, sabemos que hay que hacer sacrificios, pero si no hay futuro en el IES, créame que se generará problemas sociales mucho más grandes que los que tenemos hoy. Por lo tanto, no hay otro camino sino entender lo que pasa y buscar una solución a esa situación. Pero no puede ser una solución política, tiene que ser una solución técnica y de largo plazo. Precisamente para lo que señala el ingeniero Mauricio Pinto, problemas mucho más graves que pudiera ocurrir, hay que tomar las decisiones a tiempo, tomar los correctivos, afrontar esta reforma estructural de la que seguiremos hablando, porque este es un tema que en lugar de mejorar lo que hace es deteriorarse la situación del seguro social ecuatoriano. Quiero agradecer la participación en este debate del economista Fernando Mosquera y del empresario, el ingeniero Mauricio Pinto. Muy amables sus aportes a este debate. Gracias Miguel, gracias economista, un buen día. Muchas gracias, buscando la verdad, cerramos la jornada de entrevistas de este lunes dieciocho de abril. Les deseamos un feliz inicio de semana, les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Muy buen día, feliz semana a todos los miles de oyentes y seguidores. Buen día. Miguel Riva de Neira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El presidente Guillermo Lazo vetó totalmente por inconstitucionalidad el proyecto de reformas a la ley orgánica de educación intercultural. párrafo cultural. Con la ley orgánica de la popularidad en la ley de salud. years hoch